El próximo 16 de marzo, muy pronto, comienza el Censo de Población. En este caso, en una primera etapa, en lo que llamamos el Censo Digital, durante dos meses la población va a poder autocompletar el cuestionario digital que está previsto en la página web que elabora el INDEC especialmente para esto, www.censo.gov.ar y allí, de alguna manera, se realiza una importante innovación en materia de Censo de Población al poder, a través del Censo Digital, completar esta instancia. Finalmente, el miércoles 18 de mayo va a ser feriado nacional, se realizará el Censo como históricamente lo conocemos, es decir, pasará por nuestra vivienda el censista y en esta situación lo que puede darse son dos cosas distintas. Quienes hayan realizado el Censo Digital simplemente entregarán un código que se obtiene al finalizar el cuestionario y allí terminará rápidamente la entrevista. Quienes no hayan realizado el Censo Digital o no hayan podido, bueno, el miércoles 18 de mayo, digamos, tendrán la entrevista personal con la visita del censista, con el formulario y se hará de manera tradicional. Claro. ¿Aproximadamente qué duración tiene el Censo en cuanto a cantidad de preguntas? Son aproximadamente 50 preguntas, son muy sencillas, tienen que ver con las características de la vivienda y del hogar, al estilo los materiales de construcción de la vivienda, la presencia de servicios en términos de agua, desagüe, internet, la composición del hogar, el número de personas, su edad, su sexo, después aspectos de tipo, si se quiere, socioeconómicos, vinculado a el nivel de instrucción, si está cursando establecimientos educativos, si tiene cobertura de salud, lo vinculado a lo laboral, si realiza aportes jubilatorios. Bueno, muy sencillo de contestar, estimamos 30 minutos aproximadamente, dependiendo un poco del número de personas, ¿no es cierto?, del hogar. ¿Se han incorporado algunas temáticas nuevas con respecto a censos anteriores? Sí, sí, un poco para, bueno, dar respuesta, ¿no es cierto?, a problemáticas, a temas de alguna manera de los últimos años, tienen que ver, algunos de ellos, por ejemplo, con, digamos, identidad de género, ¿sí?, donde aparece una pregunta puntual sobre este tema y también a los fines de identificar, ¿no es cierto?, sobre la presencia de población, digamos, vinculada a pueblos originarios, y también hay algunas preguntas adicionales en relación a censos anteriores, obviamente, agregándose a los aspectos de tener información censal precisa sobre estas temáticas. Claro. En cuanto a la realización del censo en sí mismo, si la persona no lo hizo de manera digital durante marzo y abril, ¿y ese día tiene que permanecer en su domicilio, o sea, es de carácter obligatorio? Sí, te reitero, entre el 16 de marzo y el 18 de mayo va a estar la posibilidad de hacerlo en forma digital, ¿bien? Quienes no lo hagan de esta manera, el 18 de mayo, por supuesto, allí estará la última instancia de hacerlo de manera presencial, ¿sí?, al momento de la visita del censista, ¿bien? Entonces están, digamos, entre condiciones las dos alternativas, obviamente creemos muy conveniente, ¿no?, aprovechar la posibilidad del censo digital, que en parte también es una demanda, ¿no?, de la sociedad en general. Sí, seguro. Realizar este tipo de, digamos, de gestiones de esta manera es muy ventajoso, porque uno lo puede hacer en su hogar, en algún momento de estos dos meses, con las ventajas que esto significa, ¿cierto? Y ese día solamente entregar un código. Exactamente, ¿eh? En este caso, simplemente cuando pasa el censista, el censista va a visitar absolutamente todas las viviendas, ¿bien? Quienes lo hayamos realizado de forma digital, simplemente se entrega un código, es un código alfanumérico, a modo de constancia de haber realizado, y en un minuto, digamos, termina la entrevista. Quienes no lo hayan hecho de esta manera, bueno, ahí sí se realizará el censo, digamos, en papel, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, como lo hicimos siempre. Por último, consultarte cerca del censista. ¿Van a estar identificadas estas personas? Esto para llevarle tranquilidad, ¿no?, sobre todo a los adultos mayores, que van a ser quienes seguramente lo hagan de manera presencial y que no tengan ningún temor a abrirle, como se dice, la puerta a un desconocido. Sí, está muy bien, obviamente se entiende. Por supuesto, van a estar identificados con una pechera, identifica claramente el censo, con las indicaciones del instituto, van a estar acompañados, por supuesto, del material correspondiente, digamos, los formularios censales, un bolsín también identificatorio, y una credencial, ¿no es cierto?, con nombre y apellido, y la posibilidad, por supuesto, de validarlo, de chequearlo, ¿sí?, en cuanto a la veracidad de esto, por medio de la página, ¿no es cierto?, del instituto, a los efectos de dar tranquilidad, digamos, a la población.